Nunca más oíste tú hablar de mí Y en cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé El resto de ese nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo sea tan mío Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé en volver Y decirte que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Para vos, Víctor Córdoba Para los guaracheros de Milme Beltrán, Borges y Fernández Hey Alberto, no sufras Sé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor pensás en mí Ten presente al recordar Que nunca te olvidé El resto de ese nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para mí Y viendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya cambió Seguro te olvidaré Cuántas veces yo pensé en volver Y decirte que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Nunca más oíste tú Nunca más oíste tú Nunca más oíste tú Hablar de mí Hablar de mí Gracias por ver el video